Hoy continuamos la historia de Spawn. En los capítulos anteriores, Spawn sacrificó todos sus poderes para poder salvar al amor de su vida. Y ahora que nuevas amenazas aparecen frente a él, ¿cómo hará al Simmons para enfrentarse a ellas? Pues averigüémoslo en el capítulo del día de hoy. Recuerden que pueden ponerse al día siguiendo la anotación que aparecerá en este momento. Y sin más que decir, pues empecemos. Sabía que tenía que empezar en algún punto. Que uno de ellos saldría arrastrándose de las sombras. Tuvieron que, porque los había atrapado a todos. Y eventualmente tenían que mostrarse. Que es exactamente como lo planeé. A través de las calles, un hombre está siendo perseguido por una criatura que no es de este mundo. Y es exactamente lo que quería. El primero se llamaba a sí mismo DK. Sinceramente, no me importa una mierda cómo se llamaba a sí mismo. O cómo cualquiera de ellos quiera llamarse a sí mismo. Mi misión es simplemente erradicar a alguien o a cualquiera que intente imponer su poder sobre inocentes. Incluso cuando los inocentes no están tan limpios. También sé que habiendo perdido la mayor parte de mis poderes de Spawn recientemente, me pondría en una profunda desventaja. Sin ese poder, necesitaba volver a entrenarme de la forma como lo hacía antes de convertirme en Spawn. Cuando todo en lo que confiaba eran mis propias habilidades y fuerza. Mezclado con años de intenso entrenamiento militar. Solía ser lo suficientemente bueno para mantenerme con vida. No hay razón para dudar que no podría otra vez. En un gimnasio local, Alcimons entrena. Amigo, tómalo con calma. Solo estamos jugando. Voy a bajarle un poco. No quería pegar tan duro. No te preocupes, pero tomémonos un descanso de 10 minutos. Luego volveremos a esto. Hey, buenos movimientos. También tremendo puño. El problema con mostrar algunas de mis habilidades es que atraen atención no deseada. Gracias. Alguien aquí quiere algunos minutos de su tiempo. ¿Necesitas algo? Solo quería hablar. Te he notado las últimas semanas. Parece que te gusta ocultarte en las esquinas lejos de las cosas. Estoy intentando no molestar a nadie. Tus movimientos. Parece como si hubieras tenido entrenamiento militar. Sí, perdí un poco de tiempo en la marina. Lindo, yo soy un ex soldado. ¿Cómo conociste este lugar? Solía tener amigos que entrenaban aquí hace años. Supongo que todos se trasladaron o solo envejecieron. Pasa con lo mejor de nosotros. ¿Quieres que te presente a algunos chicos de aquí? Seguro. Caballeros, este Sal es un veterano de la marina. Gusto en conocerte. Soy Mickey. Me llamo Warm. Y yo soy Buddy. Mickey hizo tres viajes a Afganistán. Warm estuvo en la Fuerza Aérea. Veterano de Irak. Y Buddy es solo un saco inútil de mierda. ¡Hey! No siempre. Encantado de conocerlos. Al solo noqueó a Rocky en el trasero sin sudar una gota. Los hombres ríen al ver a un nuevo amigo. Los siguientes 20 minutos se fueron recordando nuestras vidas militares y el infierno que aguantamos. Pero lo que ellos no sabían es que yo estaba mintiendo a cada uno de ellos. ¿Por qué? Voy a necesitar ayuda externa con mi nueva guerra. No hay forma de que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Otro hombre está siendo perseguido en los callejones de la ciudad. El hombre dispara su arma hasta que los cartuchos se agotan. Pero las balas no son suficientes para detener a esta criatura que lo toma de la cabeza y lo deja atrás desintegrándose y agonizando. Al Simmons llega a su hogar. Aunque tal vez necesite ayuda algún día. Otras cosas necesito hacerlas solo. Un hombre lo está esperando. Oye, ¿necesitas una mano con esas cosas? No has estado llevando mucha carga. Está bien, lo tengo. Dentro de la mochila, Al traía uno de sus rifles especiales. No necesito asustar a los vecinos, pero necesito acceso a poder de fuego hasta que consiga mi traje en línea. Todavía no tengo ni idea de cuánto será. El pequeño fragmento que Al ha salvado, Al ajustas, puede cubrir parte de su brazo. Pero sé esto. Si puedo volverlo a hacer crecer de nuevo. Voy a ser su amo. Entonces un sonido proviene de la puerta. ¡Hey! ¿Qué demonios, hombre? ¿Qué has estado haciendo aquí? Huele como si hubieras cogido una cagada gigante y hubieras manchado las paredes. La ventilación apesta en este piso. Así que démonos un descanso, amigo. Un hombre empieza a gritarle al... Puedo ayudarte. ¡Sí! Usa un desodorante de baño, una doble descarga o alguna cosa. Algunos de nosotros planeamos vivir más de 20 años, pero no si estás quemando cabello o lo que sea que estés haciendo aquí. Abriré una ventana y entonces Al azota la puerta en el rostro de este vecino. ¿Quién te crees? Interesante. No puedo oler nada, pero el traje está emitiendo... ¿Qué? En las calles de la ciudad, la criatura vuelve a acechar. Tendría que preocuparme por eso más tarde, porque mi primera gran prueba de supervivencia estaba a punto de llegar. El hombre corre por su vida, pero aún así es tomado por la pierna y es desintegrado, como las otras víctimas. Aquí es donde yo empezaría a mantener mi palabra a mi esposa, cuando le prometí que los detendría. ¿Estás seguro que quieres hacer esto ahora? Tengo que hacerlo, Terry. Así que, ¿qué estoy mirando? No sabemos, pero hay cosas que existen que no podemos explicar. Y esta es una de ellas. Sí, Jim Downing no es el único experimento aún con vida. Hay un ser que puede pudrir cualquier cosa que toque, y parece que ha sido contratado para eliminar a una serie de testigos clave en un caso de la mafia que va a juicio. Sin testigos no hay caso. Exacto. Incluso si esto significa que el mafioso tiene que eliminar a su propia tripulación. ¿Quiénes quedan? El más importante es un antiguo contador, una mierda llamada Buster Hughes. Empieza ahí. Lo tengo. Al, con toda seriedad, ten cuidado. Y después de ser informado de su misión por Terry, Al inicia su operativo. Durante la siguiente semana, rastré cada movimiento de Buster. Era bastante rutinario en cómo pasaba su tiempo, yendo a los mismos lugares a las mismas horas. Era tan organizado como esperarías que fuera un contador. El problema es que eso también lo hace un objetivo fácil. Si puedo descifrar sus patrones, también pueden otros. Este maldito ni siquiera sabía que se había convertido en una maldita atracción para cualquiera que quisiera encontrarlo. Me pareció extraño que incluso se aventurara en la noche por su propia cuenta, como si no tuviera cuidado del mundo. Supongo que trabajar para la mafia te da cierta sensación de arrogancia, lo que lo hizo muy seguro de sí mismo, o muy estúpido. Al seguir de cerca al hombre. De cualquier manera, el enemigo finalmente hizo su movimiento. Mi primer instinto fue derribarlo, llevarlo a tierra, tratando de conseguir saltar sobre él. Pero la gente de Terry dijo que esto no era algo normal. Traté de luchar como un hombre que estaba muerto. No sabía que funcionaría contra esta cosa. Así que traje opciones, pistolas, granadas, muchas cuchillas. Cuchillas largas, para mantener mi distancia hasta que encuentre una debilidad. De alguna manera, pude tocar a la criatura sin quemarme, pero eso no sería útil si puede alcanzarme. Entonces conseguí perforarlo duro en su espina dorsal para ayudar a romper mi caída, que solo me compró un par de segundos. Y cuando giré a cortar su garganta con cada onza de fuerza que tenía, vi lo que esta criatura podía hacer. Decay, toma la espada de Spawn, y esta se desintegra en segundos. Mi espada se derritió como papel en el fuego, lo que me hizo dudar mi siguiente movimiento. Si una cuchilla de acero no podría cortarlo, ¿qué podrían hacer las balas? Sin pensarlo, le disparé por su pecho, pero tenía algunas mandíbulas quebradas que parecían tragarse las balas, y se movió más rápido de lo que parecía, forzándome a jugar a la defensiva más pronto de lo que yo quería. Como sus gruñidos y gritos se hicieron más fuertes, solo tuve un lugar a donde ir. Arriba, me imaginaría cómo seguirlo en minutos. A pesar de que Al se aleja de la criatura, este empieza a seguirlo. En su lugar, fue capaz de escalar. Pensé que no podía hacer eso, porque su toque podía destruir las cosas, pero de alguna manera fue capaz de activar y desactivar sus poderes. En ese momento no me importaba, prefería que me siguiera a mí que alguien abajo, así que lo hice correr. Lo empujé más duro que lo que había tenido que trabajar antes. Si podía cansarlo, incluso solo un poco, podría ayudar, pero lo que sea que iba a pasar, era el momento, tiempo para enfrentarlo de frente. Si estaba yendo a la muerte, que así sea, pero maldita sea, no lo iba a hacer porque corrí, y sabía que esta sería la primera de muchas batallas. Así que me metí en el estómago y saqué tanta ira y odio como pude. Esta cosa, esta criatura era como todas las demás, queriendo destruir y lastimar cosas, arruinando vidas si no pudieran matarlos. Esto ha estado sucediendo por siempre y estoy enfermo de esto. ¡Suficiente! Este pedazo de mierda, era uno de miles, que se aprovechan de los niños, mujeres y los débiles, pero he terminado de correr. Entonces, descargué con todo lo que tenía, tan rápido como podría, y no me importa si nada de eso le dolía. Yo quería algo más, para que se volviera a enojar. Sé cómo funciona la ira, nubla tu mente. Yo lo burlé, despiadadamente. Así que cuando saltó, mi reacción fue simple. Me agarré. El sonido que hizo al golpear el suelo fue como una sandía explotando. Sus entrañas se esparcieron por todas partes. Fue en ese momento que supe. Sabía que iba a matar a todos, y cada uno de ellos. Así que bienvenida, maldad. Sigue mostrándote, porque planeé encontrarte tanto como pueda. Y habiendo vencido a su primer objetivo, Spawn pone la vista al frente, alistándose para todo lo que vendrá después. Y este fue el segundo capítulo de este arco. Espero que lo estén disfrutando. Ahora veremos aún al Simmons que no tiene casi ningún poder. ¿Cómo podrá enfrentarse mano a mano con criaturas de laverno? ¿Será que el traje de Spawn conseguirá una nueva forma en el futuro? La única manera de averiguarlo es venir todos los martes y ver el próximo capítulo. Y para no perderte ninguno, suscríbete. Deja un like en este video si quieres también. Mi nombre es Italo, por ahora esto ha sido todo. Los espero en unas cuantas horas para el segundo video del día. ¿Qué hubiera pasado si el duende verde hubiera conseguido las piedras del infinito? ¡Gracias!